En el año 2010, Nelson González fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad huérfana conocida como ELA, que con el tiempo le hizo perder la movilidad en todo su cuerpo, dejándolo postrado en una cama, razón por la que el paciente requiere atención de enfermería domiciliaria a las 24 horas del día, servicio del que fue despojado por orden de la Secretaría de Salud. El hunker que nos venía atendiendo eran los señores de Médica Colombia. La razón que nos dicen que no nos pueden seguir atendiendo es porque la Secretaría de Salud les retiró la licencia solo para atender a pacientes ventilados y como él es considerado un paciente ventilado, pues ellos ya se supone que no lo pueden seguir atendiendo. Según la Secretaría de Salud, la única IPS que está en condiciones de prestar atención domiciliaria a pacientes ventilados es Linde. Sin embargo, Lorena Cedeño denuncia que el servicio para su esposo le fue negado porque la entidad no acepta personas que, como él, residen en el distrito de Agua Blanca. Dentro de las políticas de ese nuevo prestador está que no se meten al distrito de Agua Blanca y pues hay que tener en cuenta que nuestra casa queda ubicada en Calimío de Cepaz y que para ellos es considerado zona roja. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Salud le dé autorización de atender pacientes ventilados a un hunker que no es capaz de meterse en todos los sectores de Cali? Por esta razón, Lorena se ha convertido casi que en una desplazada por el sistema de salud, pues para salvar la vida de su esposo tuvo que abandonar su casa desde el pasado 27 de julio en busca de atención médica. Hemos vuelto a nuestra casa, hemos estado, primero duramos más de una semana en la clínica Amiga por riesgo porque es un paciente ventilado, no debería de quedarse allí, entonces fue trasladado a la clínica Tequendama, aquí nos dimos cuenta que el paciente tenía una neumonía, aquí le están tratando con antibióticos y a pesar de eso también ha estado muy depresivo por haber salido de su casa. Es un paciente que no le gustaba salir de su casa, que disfrutaba de estar allí y que tenía una estabilidad muy buena en el domicilio, el haberlo retirado de allí lo ha afectado enormemente. Hasta el momento ni la EPSSOS de Confandi, de la cual es afiliado Nelson González, ni la Secretaría de Salud le han dado una respuesta a esta mujer, a la que por decisión de estas entidades, pertenecer a un sector popular de la ciudad se le ha convertido en una bomba de tiempo contra su esposo.